Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a tratar sobre una cuestión problemática. Y es la siguiente. ¿Es el marxismo una filosofía? ¿Podemos hablar de filosofía marxista, filosofía de la praxis? ¿Esto es algo correcto? ¿O va en contra de lo propiamente desarrollado por los clásicos del marxismo? Y señalando propiamente, claro está en este caso, a Marx y a Engels. Ya que por lo demás hay ciertos inconvenientes, si vamos a tomar a Lenin, a Stalin o a Mao. Pero eso va a ir desarrollándose con el transcurso de la exposición. Así que sin nada más que agregar, vamos directamente con el siguiente PPT. Hablemos de Hegel y la filosofía. Vamos a hablar un poco sobre Hegel en primer lugar. El Hegel Maduro escribía una obra titulada Filosofía del Derecho. Libro dedicado a estudiar cómo se desenvuelve el concepto de libertad y el cómo ésta se manifiesta en las instituciones jurídicas del Estado. En este caso, el Estado prusiano. En este libro, Hegel establece una relación entre la filosofía y el búho de Minerva. O más que una relación, se puede decir, es una analogía. En tanto, la filosofía es como el búho de Minerva. Vamos a leer una cita de Hegel, de este libro ya mencionado. Para decir aún una palabra sobre el enseñar, cómo debe ser el mundo, la filosofía siempre llega demasiado tarde para ello. En cuanto a pensamiento del mundo, ella solo aparece en el tiempo después que la realidad que ha perfeccionado y terminado su proceso de formación. Esto, que el concepto enseña, lo muestra a sí mismo necesariamente la historia, solo en la madurez de la realidad que aparece lo ideal frente a lo real, y a que se concibe al mismo tiempo en su sustancia edificándolo en la configuración de un reino intelectual. Cuando la filosofía pinta su gris sobre el gris, entonces ha envejecido una configuración de la vida, y no se deja rejuvenecer con gris sobre gris, sino solo conocer. Solo cuando irrumpe el ocaso, inicia su vuelo el búho de Minerva. En realidad, esta cita de Hegel es muy sencilla. No genera mayor complicación, en realidad. ¿Por qué? ¿Qué nos está tratando de decir? En primer lugar, que la filosofía siempre llega tarde. ¿Y qué significa esto de que la filosofía siempre llega demasiado tarde? Llega demasiado tarde para enseñar cómo debe ser el mundo. O sea, que la filosofía no puede decir en ningún momento cómo debe ser el mundo. ¿Y por qué? ¿Tiene algún carácter normativo? No, para nada. En realidad, la filosofía no puede decir absolutamente nada de cómo debe ser el mundo por el hecho de que ella es producto de determinadas condiciones materiales. Entonces, cómo la filosofía puede decir cómo debe ser el mundo si ella es producto justamente de las condiciones materiales de ese mundo. O sea, no tiene un carácter crítico-radical, sino crítico-aparente y es el reflejo descriptivo de la realidad, que es donde se forma un reino intelectual, como dice Hegel. Por ejemplo, ella solo aparece, dice, después que la realidad ha perfeccionado y terminado su proceso de formación. O sea, también menciona que aparece lo ideal frente a lo real. O sea, que lo ideal es meramente la expresión de lo real. Esto es curioso y es mucho más curioso al momento de pensar que estamos hablando de Hegel. Hegel está criticando en algún sentido el idealismo. Es el Hegel maduro. El Hegel que iba a justificar el estado de cosas en el estado prusiano. Es interesante. Entonces, ¿qué extraemos de aquí? La filosofía siempre llega tarde. Esta no puede decir cómo debe ser el mundo. Lo ideal no es nada más que el reflejo de lo real. En este sentido cabría repetir lo que dicen Marcuse y Lenin sobre Hegel. Hegel es materialista. Esto es bastante curioso, es bastante chistoso. Porque, evidentemente, no nos referimos a que Hegel real realmente sea un materialista nato. sino que, en tanto pone lo real como anterior a lo ideal, está teniendo una actitud meramente materialista. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque esto que tenemos va a ser o va a presentar una contradicción que Marx va a superar o tratar de superar con el escrito de El Capital. De aquí vamos a partir. Entonces, tenemos sabido que la filosofía no puede decir cómo debe ser el mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía simplemente es lo ideal frente a lo real, la configuración de un reino intelectual frente a las instituciones y las condiciones materiales que se presentan. No puede decir cómo debe ser el mundo. Solamente se torna en lo descriptivo. El joven Marx. Marx fue miembro de la Gaceta Renana en donde trabajó como escritor. Tiempo después rompería con sus compañeros, los jóvenes hegelianos, y con la forma de pensar que estos mantenían, incluyendo una ruptura con la vieja forma de conciencia del propio Marx. Es en esta etapa que surgen críticas hacia Feuerbach, Bauer, Stirner, etc. Bueno, creo que no es novedad para muchos que nos enteremos de que Marx era un joven hegeliano, en tanto era crítico de Hegel y crítico del status quo, pero mantenía aún el método hegeliano de la dialéctica de conceptos. Y esto era algo propio en general de los jóvenes hegelianos, o los hegelianos de izquierda. Querían criticar a Hegel, pero en realidad mantenían su método. No iban más allá realmente. Llega un punto en el cual Marx rompe con esta vieja forma de conciencia, una forma de conciencia meramente filosófica, y si hablamos propiamente de algo particular de la filosofía neohegeliana, en la ideología alemana, texto en donde ajusta cuentas con su antigua forma de conciencia, junto con Friedrich Engels. Entonces, nos damos cuenta de algo, que la ruptura de Marx no es un simple desline con la filosofía alemana en particular, sino con toda forma de filosofía en general. Recordemos que para Hegel la filosofía siempre llega tarde. Esto era algo que Marx comprende y toma para desarrollar su producción posterior. La filosofía siempre llega tarde. Si se dedica a criticar algo, simplemente critica conceptos. Critica meramente conceptos. No elabora una crítica real que transforma el mundo, que transforma la realidad. Esto hay que tenerlo en cuenta otra vez, y podemos pasar al siguiente PPT. Marx y la filosofía Un joven Marx en 1844 escribía en los llamados manuscritos de economía y filosofía o manuscritos económico-filosóficos, que fueron un conjunto de escritos encontrados de Marx y que no habían sido publicados en vida, se ve, pues, como solamente en el estado social subjetivismo y objetivismo, espiritualismo y materialismo, actividad y pasividad, dejan de ser contrarios y pierden con ello su existencia como tales contrarios. Se ve como la solución de las mismas oposiciones teóricas solo es posible de modo práctico, solo es posible mediante la energía práctica del hombre y que, por ello, esta solución no es más, en modo alguno, tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que la filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como tarea teórica. Aquí Marx nos menciona algo interesante, que la filosofía se enfocaba meramente en contradicciones teóricas, pero no se percataba que esas contradicciones teóricas eran el reflejo de contradicciones reales que están en la sociedad y que el cerebro lo expresa intelectualmente como una contradicción entre conceptos. Y la filosofía trata meramente de conceptos, y esto también lo menciona Hegel en la filosofía del derecho. Y esto es interesante porque aquí se ve como Marx, como buen lector de Hegel, toma esta concepción de la filosofía. Extraemos que, si la filosofía siempre llega tarde y solo es la expresión de lo real en lo ideal, entonces las contradicciones ideales no son más que la expresión intelectual de contradicciones reales. La filosofía en general nunca ha dado con esta conquista. Pues ésta siempre trataba los problemas filosóficos desde el mero pensar racional, nunca desde la práctica. Por consiguiente, tenemos la noción de que la filosofía no es más que la expresión de lo material en el intelecto del hombre. Sin embargo, aún nos quedamos muy cortos, pues seguimos sin comprender la forma y el contenido de la filosofía. Esto último será desarrollado por Friedrich Engels, y ahora lo vamos a ver. Pero antes quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿Qué hacían en la Antigua Grecia? Y recordemos que en la Fenomenología del Espíritu, Hegel pone a los antiguos, a los griegos, como un gran ejemplo de aquellos hombres que vivían de acuerdo a las leyes de su tiempo. Platón, Aristóteles, y el ejemplo que yo siempre les doy, y que es el ejemplo que está en el capital, y me parece que es el ejemplo, uno o uno de los ejemplos más brillantes que da Marx, es el hecho de que Aristóteles considera la desigualdad que entre los hombres como el fundamento de la sociedad o algo meramente natural. Esto es una cuestión filosófica. ¿Y de dónde la saca? ¿De la nada? ¿Es como si una mano brillante de Dios le tocara la cabeza a Aristóteles y haría que él piense de esa manera? En realidad no. Lo que él expresa intelectualmente es el reflejo de las condiciones materiales, el estado antiguo, esclavista, y la forma de propiedad que esclavista. Esa forma de propiedad que esclavista lo llevaba a ver intelectualmente una diferencia entre los hombres. No solamente una diferencia, porque las diferencias, claro que sí existen, pero sino una desigualdad. Llegar al punto de la desigualdad natural. Que hay algunos que nacieron para servir y otros nacieron para mandar. Inclusive también se establece una relación entre el hombre y la mujer como desigualdad. De que la mujer supuestamente para Aristóteles había nacido también para servir. Y este tipo de concepción que él tiene no es nada más ni nada menos que el reflejo de esas condiciones materiales. ¿Se entiende? La forma de propiedad esclavista hacía que Aristóteles vea de esa forma. Una desigualdad natural. Porque recordemos que bajo la forma de propiedad esclavista los hombres no son iguales en ningún sentido y también puede ser objeto de posesión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro ejemplo también puede ser Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era un crítico del parlamentarismo y recordemos que él se iba a mostrar a favor de un gobierno más que nada monárquico. ¿Por qué? Porque para Hobbes el parlamentarismo presentaba contradicciones. En cambio, la monarquía tanto es el gobierno de uno pues se facilita la cuestión. En realidad, este tipo de contradicciones del parlamentarismo no era más ni nada menos y no se percataba Hawks la expresión intelectual, ideológica y formal ya políticamente hablando de las contradicciones que surgen en la competencia capitalista que estaba surgiendo. En su seno, claro está. Aún en pañales. Entonces, los filósofos han estado tratando de contradicciones intelectuales sin darse cuenta que era el reflejo de contradicciones reales. Se comprende. Y esto aplica en general para toda la filosofía. Y si la filosofía es el reflejo de esas condiciones materiales entonces, ¿cómo puede decir cómo debe ser el mundo? No puede. ¿Cómo puede cambiar la realidad si él es el reflejo de esa realidad particular? No puede hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, con ello pasamos a Friedrich Engels y la filosofía. ¿Qué escribía Friedrich Engels en 1878 en el Anti-During? La crítica a Eurgen-During con respecto al materialismo que ellos utilizan, Marx y Engels. Ni siquiera es ya este nuevo materialismo una filosofía, sino una simple concepción del mundo que tiene que confirmarse y actuarse no en una selecta ciencia de la ciencia sino en las ciencias reales. La filosofía es pues aquí superada. Es decir, tanto superada cuanto conservada. Superada en cuanto a su forma, conservada en cuanto a su contenido real. Hay pues un contenido real donde se encuentra al examinar bien la cosa donde el señor During no ve más que un juego de palabras. Esta cita es muy precisa y muy muy buena. Pero tenemos que desarrollarlo. Desarrollamos lo mencionado por Engels. Engels dice que la filosofía es superada. Que este materialismo que ellos utilizan, este nuevo materialismo, el de Marx y Engels no es una filosofía. Ni siquiera se le puede llamar filosofía, dicen. Es superada, pero superada y conservada en dos aspectos que tenemos que señalar. Una es la forma y otra es el contenido. Son los términos que utiliza Friedrich Engels como podemos ver. La forma en la filosofía ¿cuál es? es lo ideal, el debate racional, los conceptos. ¿Cómo solucionamos un problema filosófico? Debatiendo, pensando racional, argumentando, utilizando contradicciones meramente racionales e intelectuales. ¿Y cuál es el contenido de la filosofía? Un problema real, como hemos señalado anteriormente. La expresión filosófica de problemas reales que surgen en el objeto en la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, nos damos cuenta de algo. El método, que es la forma que utilizamos y el contenido, que es el objeto, se encuentran separados. Son distintos. Forma intelectual contenido real. Metodología ideal contenido u objeto real. Es una contradicción entre lo ideal y lo real. Se está poniendo lo ideal por encima de lo real para poder tratar el objeto. Y yo les pregunto, ¿una contradicción en un objeto puede solucionarse aquí? No, evidentemente, no, porque hayan contradicciones en el objeto y ya las expresa intelectualmente y las quiere resolver acá, vaya a cambiar el objeto o se vaya a solucionar la contradicción. Por ejemplo, ¿somos libres? Podríamos decir no somos libres, ¿por qué? Porque no nos sentimos libres. Y eso no es un problema real. Claro, es un problema real, es algo que pasa, que lo sentimos, por eso nos preguntamos por la libertad. ¿Pero qué hacen los filósofos? Los filósofos se sientan y se ponen a conversar y a debatir sobre qué es la libertad. La libertad que es esto, la libertad que es el otro. Y yo les pregunto, ¿debatiendo sobre los conceptos de libertad, ¿cambia algo en la realidad que realmente perjudica y no permite concebir la libertad? No, por eso los filósofos hasta el día de hoy y nunca lo van a conseguir solucionar el problema de la libertad, como otros, justicia, derecho, etc. porque son contradicciones reales que se tienen que solucionar en la realidad misma, no en el plano intelectual. Por consiguiente, el marxismo utiliza la unidad entre metodología y objeto y esto es una igualdad o una unidad entre el ser y el pensar. Esto es importantísimo porque esto es una lección que se puede extraer de la ciencia de la lógica de Hegel y es la metodología que los marxistas tomamos de Hegel, la unidad entre el método y el objeto. Una metodología que es la metodología marxista y es la metodología que trataba de implementar Theodor Adorno a las ciencias sociales en sus críticas a Karl Popper que mantenía la concepción burguesa en tanto la separación de la metodología formal, intelectual y real del objeto y también otros como psicólogos y sociólogos en este caso Talcott Parkson. Entonces, el marxismo busca que la forma y el contenido sean de la realidad misma. Lo ideal queda superado. Superamos la forma y conservamos el contenido como dice Engels. Entonces, forma realidad, contenido realidad pero Gerson ¿cómo podemos tener la forma en la realidad que el contenido en la realidad? ¿Cómo podemos hacer esta unidad entre objeto y método? Que son la misma cosa. ¿Cómo? Vamos a ver. La única forma de superar la forma intelectual propia de la filosofía es mediante la praxis. Es solo en la transformación donde la teoría y la práctica se unifican. La filosofía es en este sentido superada y conservada. Se supera la forma intelectual y se conserva el contenido real. En tanto yo realizo una transformación estoy cambiando y actuando bajo la contradicción del objeto mismo y ya no meramente en los conceptos. Y es aquí donde damos con una solución al problema de la libertad en Marx. Que eso sería un tema de otro video. Claro está. No ahora. No ahora porque no quiero llenar de temas ya secundarios la exposición. Pero se entiende. El marxismo unifica la forma y el contenido, la metodología y el objeto en tanto el objeto ahí dentro de él mismo y hacia él mismo va la metodología para transformarlo. Por último, hablemos de la realización de la filosofía. En realidad podría haberle citado la ideología alemana. En la ideología alemana hay bastantes citas con respecto a esto inclusive hay una comparación entre filosofía con ciencia real y onanismo y amor sexual o relaciones sexuales que es muy graciosa que utiliza Marx que también diría perfecto para hacer una especie de burla o de mofo hacia los filósofos pero no lo vamos a utilizar más adelante quizás. Continuemos. Recordamos que para Hegel la filosofía siempre llega tarde. ¿Puede la filosofía transformar la realidad? No. No existe filosofía de la praxis. Esto es una contradicción inactecto. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel o la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Resumiendo y concluyendo la única liberación prácticamente posible de Alemania es la liberación desde el punto de vista de la teoría que declara al hombre como la esencia suprema del hombre. Aquí Marx está siendo bromista. Marx y ustedes ya lo saben si es que han leído la ideología alemana o han seguido un poco del taller incompleto que hemos hecho de la ideología alemana que los alemanes hacían filosofía mientras que otras burguesías la francesa o la inglesa se estaban desarrollando industrialmente y más que nada la francesa. ¿Por qué los alemanes piensan lo que los franceses hacen? Porque Alemania estaba atrasada económicamente. Alemania era un país atrasado y comer un país atrasado no hacía otra cosa más que divagar en conceptos y por eso surge la filosofía alemana se entiende esas son las condiciones materiales que se iban a expresar en contradicciones intelectuales se comprende. Entonces continuamos bajando un poco más no vamos a leer alguna parte que no es muy necesaria pero aquí está la cosa interesante en la parte donde dice la meticulosa Alemania no puede revolucionar sin revolucionar desde el fundamento mismo la emancipación del alemán es la emancipación del hombre la cabeza de esta emancipación es la filosofía su corazón el proletariado la filosofía no puede llegar a realizarse sin la abolición del proletariado y el proletariado no puede llegar a abolirse sin la realización de la filosofía cuando se cumplan todas las condiciones interiores el canto del gallo galo anunciará el día de la resurrección de Alemania que increíble de verdad Marx realmente demuestra cada vez el poderío de comprensión que tenía de la realidad que es increíble de verdad cada vez que puedo regresar a estas citas la filosofía solo puede ser extinta mediante su realización la filosofía presenta contradicciones intelectuales y esas contradicciones intelectuales cuando no se solucionan en la práctica van sucediendo a otras y otras y otras contradicciones intelectuales y eso es realmente el reflejo de toda la historia de la filosofía además también de la expresión de la lucha de clases intelectualmente pero es toda la historia de la filosofía eso y no ha podido ser extinta la filosofía porque no ha podido realizarse porque sus contradicciones siempre han sido meramente intelectuales y se van prolongando prolongando y prolongando pero la filosofía encuentra algo o en este caso a una clase que pueda permitir su realización es el proletariado porque el proletariado es el único que puede realizar la filosofía encuentra su arma real en el proletariado los problemas filosóficos en tanto meramente intelectuales prolongan la cadena de contradicciones hasta un punto antagónico en el cual se produce un salto hacia la praxis la crítica teórica encuentra su realidad en la transformación y en ella se desvanece recomendación de lectura historia y conciencia de clase de George Lucas propiamente las antinomias del pensamiento burgués en cómo trata la contradicción sujeto-queto desde el cantismo Hegel Marx y cómo el proletariado sí puede realizar esta superación esto es interesantísimo y aquí les puse una especie de gráfico didáctico para que se pueda entender en el plano intelectual se producen un conjunto de contradicciones que son nada más y nada menos que la expresión de contradicciones reales llega un punto de quiebre un salto que es el marxismo en donde aparece el proletariado y el proletariado es capaz de hacer realizar la filosofía y en ese sentido abolirse como proletariado y esto es de lo más interesante que podemos encontrar al menos en este tema del marxismo y la filosofía en tanto se realiza la filosofía deja de ser filosofía esto es importante la filosofía es necesaria pero no es absoluta hay que tenerlo en cuenta y este es uno de los argumentos más fuertes por no decir el más fuerte dentro del marxismo para pedir que la filosofía regrese a los colegios para que la crítica teórica se transforme en crítica práctica al final porque es necesario es parte de su desarrollo es parte de su realización la filosofía solo printa gris sobre gris y llega un momento en el que el filósofo se da cuenta de esto y salta a la praxis eso sería todo muchísimas gracias por haberme acompañado hasta ahora si eres nuevo te pediría que te suscribas si te gusta este tipo de contenido también un me gusta un comentario porque los comentarios ayudan con que el video se comparta o sea recomendado por youtube nos vemos en otra oportunidad cuídense mucho